Me da pena, de pronto no les falta por allá, disculpenme, que alegría estar con ustedes, gracias a Dios por este famoso momento, gracias por su presencia, la presencia hoy en día vale mucho más que antes, la presencia es energía pura y que bonita, que bonita energía aquí en Meticali, gracias hermanitos, pasen la super, me voy a pasar un poco más para acá, pasen la super, canten bonitos, sientan cosas hermosas en su corazón, ojalá que la música que traemos esta noche para ustedes logre ese objetivo, logre hacerles sentir algo especial en su alma, en su corazón. Oye un abrazo, a toda la juventud romántica presente, y a todos mis contemporáneos cincuentones y más, a ver hay más juventud o más contemporáneos tú, a ver la juventud, y mis contemporáneos, o está pareja la cosa tú, vamos a recordar este tema, a ver si es cierto, venga, venga, venga. Venga, 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 venga.